Los 28 años de fundación de Red Arcoiris fueron celebrados este fin de semana en el puerto Salvador Allende de la capital con el concurso de señorita y señorito Arcoiris, donde participaron 16 jóvenes entre hombres y mujeres. Hemos logrado llegar a todas esas familias, hemos logrado convertir el milagro que habla la Biblia, lo hemos traído a estas familias, han disfrutado salud, han disfrutado bienestar, han disfrutado la educación y hemos sumado a todos los estudiantes que atendemos 1.200 becados de secundaria, alrededor de 12.000 niños. Red Arcoiris llega a 19 municipios y 177 comunidades del país con proyectos sociales, donde se atienden a unas 60.000 familias en educación, salud, viviendas rurales y desarrollo económico. Para mí este concurso fue una experiencia demasiado bonita, compartir con los compañeros, todo el tiempo de preparación y bueno, les deseo mucha suerte a todos los chicos. Compartiendo con estos otros jóvenes que están concursando en este 28 aniversario y pues para mí ha sido un placer haber portado esta banda durante este año y tener el nombre en alto de esta hermosa organización. Estoy participando porque es algo que me apasiona, es una experiencia nueva, una experiencia distinta a la que yo he vivido. Tengo la edad de 14 años, mi nombre es Brian López y orgullosamente vengo representando la cuna del quesillo, Nagarote. Red Arcoiris tiene sus oficinas centrales en Estados Unidos, ha construido alrededor de 1.400 viviendas rurales y este año esperan edificar 77 casas más. Para TV Noticias, Carlos de Enel Karkin.